Muchas gracias, muchas gracias, Cris. Efectivamente, compañeros amigos de Como Cada Mañana. Hoy vamos a platicar de un tema que podría parecer así como obvio, ¿no? Oye, pues todos en este país somos amparados por una constitución y marcos legales y obviamente tenemos derechos y obligaciones. Pero en el caso de los niños, ¿qué derechos, qué privilegios tienen ellos por su calidad de infantes? Hoy vamos a platicar con el abogado Oscar Díaz al respecto. Abogado, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Gracias. Bienvenido, Cochir, buenos días. Extrañamos, Oscar. Igualmente, yo también los extraño a ustedes. Se me hace larguísima la semana para volver a saberlo. Oye, pues con un gusto de estar aquí en esta ocasión para platicar de este tema tan importante, tan interesante, aprovechando la coyuntura del Día del Niño. Muy ad hoc. Exacto, muy ad hoc, muy ad hoc. Y además porque es un tema que tiene una relevancia increíble y que ha ido evolucionando y que debemos de estar educados todos en relación a los derechos de los infantes. Esto también es muy importante porque se traduce en el núcleo familiar y se traduce también en la manera en que un Estado, en que un país opera, aplica los derechos de los niños, su protección, etcétera. El derecho de los niños... Perdón, Oscar, yo quisiera preguntarte, ¿es el derecho para los niños o es el derecho a los seres humanos cuando son niños? Fíjate, bueno, en realidad es eso, ¿no? Cuando son niños. Lo que pasa es que cuando son niños, pues tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad. O sea, obviamente los derechos humanos aplican para niños y adultos. Pero se ha desarrollado una teoría al respecto del derecho de los niños porque hay ciertas circunstancias en las que están involucrados los niños que solamente les son particulares a ellos, ¿no? Son vulnerables por su condición, por su fragilidad, por su poca edad, por su poca experiencia, por su poca capacidad para defenderse o proveerse, por ejemplo, para tomar decisiones de en qué ambiente están o en qué ambiente quieren estar, para proveerse de salud, de educación a sí mismos. Entonces, bueno, esto hace que aparte de que haya una declaración de los derechos humanos en general o que se respeten por los estados, haya particularmente instrumentos legales que hablen específicamente del caso de los niños, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vemos, porque sí, aquí en nuestra ciudad nos toca ver niños que están trabajando. Sí, por supuesto, aquí en nuestra ciudad y en China, como dicen, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente así es, Chil. Y fíjate, el derecho de protección a los niños ha venido evolucionando de una manera muy importante. Esto empezó en el siglo XIX, en mitad del siglo XIX en Francia, después se fue extendiendo por toda Europa. Antes no había instrumentos legales específicos ni nacionales ni internacionales al respecto. Se extendió por toda Europa y eventualmente llegó a nuestro país. Pero aún así, era como insuficiente lo poco que se tenía de instrumentos para poder hacer efectivos los derechos de los niños. Hay una convención muy famosa, que es la Convención de los Derechos del Niño, que es la más reconocida internacionalmente suscrita por muchísimos países, en donde se llegan a conclusiones muy básicas, muy específicas, de cuáles son las condiciones que debe tener un niño mínimas. Se trata de que se estandarice el derecho de un niño a muchas cosas en distintos países, sin importar en dónde vivas, ¿no? Bueno, cosas que son coincidentes también con los adultos. Por ejemplo, derecho a una identidad, derecho a tener un nombre, una nacionalidad, derecho a una libertad religiosa, derecho a no ser discriminados, por ejemplo, ¿no? En un momento dado, por cualquier cuestión que se te ocurra, género, situación económica, nacionalidad, etcétera. Tenemos también, obviamente, derecho a educación, derecho a salud, derecho a protección. Pero todo esto, pues también al mismo tiempo, es muy ambiguo. O sea, es importantísimo que esté puesto en estos instrumentos legales porque, para empezar, teníamos que partir de esa base. Antes no había instrumentos legales específicos o estandarizados que partieran de reconocer eso como un espíritu, no solamente de cada estado, sino del mundo. Bueno, se fue construyendo poco a poco. Y cada estado que suscribe, por ejemplo, esta convención, lo ha tenido que aterrizar en sus constituciones y en sus leyes. Pero de eso a que sea una realidad, es algo muy diferente. Vamos partiendo de ahí. O sea, hoy en día hay muchos niños que aún así trabajan, ¿no? No obstante la prohibición de que lo hagan menores de 15 años, por ejemplo, en México. Hay muchos niños que están en condiciones de vulnerabilidad, que son maltratados, que son explotados sexualmente, por ejemplo. Hay muchos niños que son reclutados para trabajar dentro del crimen organizado. Y fíjate que, de hecho, acabo de justamente leer algunas notas de que en Tijuana, esta semana, se estaba hablando de ese tema en distintos medios de comunicación. Niños que están siendo reclutados. Por ahí, alguna autoridad del Estado lo estaba señalando. Entre ciertas edades que específicamente son como más viables para cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad penal, etcétera. Vaya, que no salen tan mal librados niños reclutados de esa edad. Entonces, pues obviamente tenemos que pugnar para que lo que está puesto en la Constitución o en la Convención se vaya convirtiendo en una realidad. Tenemos que irnos educando. Y esto significa que también el Estado tiene una gran responsabilidad de desarrollar infraestructura. Infraestructura legal y también infraestructura organizacional. Oscar, entonces, en realidad, digo, para no sonar como hipócritas en este concepto, en este sentido, porque a veces me desespera tanto. Esto de los derechos de los niños me suena tanto así como que todos tenemos derechos a ser felices, ¿no? Y el que pueda que sea feliz. Que se defienda y lo haga. Aquí, ¿por qué se suscribe un país que no tiene la capacidad de cumplir con eso? Bueno, seguramente porque quieren subirse a ese movimiento, a ese reconocimiento, a participar de esos buenos deseos, de ese espíritu. Vaya, no puedes no suscribirte. Pero no hacen nada. Es que no puedes no suscribirte. O sea, claro, si existe la oportunidad de estar invitando a hacer algo muy bueno como país, tú tienes que sumarte. Tienes que quedar bien ante los ojos de la comunidad internacional. Tienes que decir, yo también pienso así. El problema es que como país tú lo quieres, pero tu infraestructura no te lo permite. Entonces, si es un poco hipócrita, no puedes dejar de hacerlo. Lo que tienes que hacer a partir de que tomas el compromiso es tratar de irlo cumpliendo. O sea, tratar de ir desarrollando las instituciones de gobierno, los brazos, los dientes que te permitan llevar poco a poco eso de verdad a una realidad, ¿no? Y bueno, cuando se conoce rápidamente, sé que el tiempo se nos está acabando, pero algún lugar donde las personas puedan ir ahora sí que a denunciar, ¿no? Cuando ves o conoces a algún niño que pues realmente está siendo abusado, viven en malas condiciones y demás. Por supuesto. Mira, en el caso de un niño que esté siendo víctima de un delito, pues tenemos que acudir al Ministerio Público. Por supuesto, poner una denuncia. Cualquiera puede poner una denuncia si se entera de una circunstancia así en la que un niño está resintiendo un delito. Y también la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, es una instancia excelentemente útil para este tipo de cuestiones, ¿no? Tengan que ver o no tengan que ver con un delito, por ejemplo. Ay, pues muchísimas gracias por la información. La DIF municipal, por cierto, o estatal también pudiera ser muy bueno, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, Oscar, un placer con nosotros. Danos tus números de contacto. Con mucho gusto. Es el 324-5258, 324-5258, Díaz Gómez Abogados. Es nuestra oficina, ya lo saben. Nos pueden contactar. Con mucho gusto los atendemos si requieren una cita. También tenemos nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados. Ahí estamos también para servirles. Gracias. Gracias otra vez, muchachos. Gracias a ti. Gracias a ti, Oscar. Y ahora vámonos del otro lado del estudio porque Aida nos tiene una sorpresa.